¡Un aplauso! Oigan, familia, ya estamos comenzando aquí el programa y tenemos grandes invitados en este gran día. Está con nosotros Irán. ¿Cómo están? Un placer que ya es parte de aquí. Y también parte de Sal el Sol, el señorón Raimundo Capetillo. Es un placer que estés aquí con nosotros, Raimundo, en este día tan especial. Gracias, el placer es mío. De verdad, la paso siempre sensacional con ustedes porque además los temas que siempre toca, Sal el Sol, hace que salga el sol en nuestras vidas. Muchas esperanza, ¿no, Irán? Exactamente. Y la verdad es que es un honor estar con ustedes aquí, evidentemente no tratando de suplir a nuestras compañeras porque eso nunca lo vamos a poder hacer. Y lo que queremos hacer es precisamente eso, que se note su ausencia. Y aquí estamos precisamente porque tiene que seguir el show. Mientras tanto, nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor de nosotros para acompañarlas desde nuestra tinchera, para estar con ustedes, para estar al lado de ustedes, clamando precisamente por esto, por este derecho que tienen, simplemente por haber nacido. Oye, y qué impresionante, ahorita que venía yo para el trabajo, la ciudad está vacía. Vacía. ¿Qué quiere decir eso? Las mujeres son las que salen a dejar a los niños, las mujeres son las que, o sea... Las que van por el pampa de comer. Es impresionante. O sea, hay que recordar nada más, 51% de la población de nuestro país está conformada por mujeres. Así de fuerte es esto. Estamos hablando, señores, que el día de hoy, cerca de 36 mil millones de pesos se van a perder precisamente por este paro de mujeres. Así la importancia solamente económica, ya no hablemos de lo social, ya no hablemos de otro segmento, solamente la importancia económica que tienen las mujeres en nuestra vida. Así es. Para que nos quede claro, para que nos quede claro y las temas y las empecemos a valorar. A valorar realmente. Y nuestra responsabilidad justa es no solamente estar aquí nosotros haciéndonos como que conducimos. No, durante este programa vamos a estar historizando todo lo que significa esta violencia de género, lo que es el feminicidio. Vamos a honrar también a las que ya no están y no están porque las mataron. Este programa va a ser en honor para las que ya no están y para las que siguen con las que las tenemos que cuidar. Era el lema de la marcha. Para los chambos no solamente por las que estamos, sino por las que ya no están y por las que vienen también, por todas las pequeñitas. Y si ustedes perciben algún detallito en este programa, ustedes disculparán por eso precisamente porque... ¿Hacen falta? Estamos en un momento histórico. Así es. Estamos siendo testigos activos de lo que está sucediendo en México, que tiene un historial tal vez muy largo, pero qué bueno que se da esto y podemos demostrar nuestro apoyo, que queremos que cambie la situación en México hacia la mujer. ¿Por qué? Porque sin la mujer no estaríamos acá. Para empezar. Como siempre lo hemos dicho, que ya se dio el primer paso. Ya se dio el primer paso, ya todo el mundo nos juntamos, se atrevieron, ahora que funcione. ¿Qué es lo que decía mucha gente? De repente los escépticos decían, ¿esto de qué va a servir si las mujeres sirve de mucho? El simple hecho de que este fin de semana en las redes sociales era lo único de lo que se platicaba, que ustedes en casa a lo mejor con sus familiares estaban platicando con su mamá, con sus hermanos, oye, tú estarás de acuerdo, estás en desacuerdo, en el trabajo, en todas partes, con ese simple hecho ya es ganancia. Esta mañana hablaremos de los conceptos, de lo que significa, vamos a resignificar muchas palabras, vamos a entender la diferencia entre ser hombre y ser un macho, vamos a hablar de muchas cosas, así que quédense con nosotros, acompáñanos esta mañana, porque así, así inicia, sale el sol sin mujer. Así iniciamos. Y bueno, el show tiene que continuar, muchachos, vámonos con mi queridísimo doctor Pepe Bandera.